Acabamos de enlazarnos con la Oroya y ahora regresamos al terminal de hierbateros en San Luis con nuestro compañero Gregoire Arroz. ¿Cómo estás Gregoire? Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mientras no haya un comunicado oficial por parte de la SUTRAN, los vehículos que vemos en estos momentos acá en el terminal de hierbateros pueden salir. Pero lo cierto es que la carretera central está bloqueada, pero mientras no haya un comunicado oficial, repito, por parte de la SUTRAN, los vehículos van a poder salir. Algunas personas representantes de la SUTRAN que se encuentran en estos momentos acá en el terminal. Los conductores saben de esta situación, saben que está bloqueado, pero sin embargo ellos continúan llamando a los pasajeros para embarcarse en los distintos buses, señalando que en 5 o en 10 minutos van a salir. Lo que hemos podido observar es que muy temprano, cuando salimos con el enlace en vivo desde este punto, los pasajes hacia Jauja, Huancayo estaban 10 soles, pero ahora ya han subido a 20 nuevos soles. Vamos a conversar con los pasajeros porque ellos están en una incertidumbre, no saben si van a viajar o no van a viajar. Vamos a conversar acá con la señora. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Usted ya sabe sobre la situación que está ocurriendo en la carretera central con el bloqueo? ¿Les han informado? Sí. ¿Qué les han dicho? No hay pase. ¿Quién les ha informado eso? ¿Los señores de la SUTRAN que están con chaleco rojo o los propios conductores? Chaleco rojo. Lo de chaleco rojo. ¿Qué les han dicho exactamente? No hay pase 24 horas. ¿Usted y cuántas personas de su familia están viajando? Dos. Dos. Ahora también los pasajes se están subiendo en estos minutos, no más que están acá. Sí, sí, ya están. 10 soles. ¿Ahorita cuánto están? Auto ahora están 120, 90. ¿Cara persona? Sí. ¿120 soles? 120 ahorita. ¿Ahorita están? Sí. Auto. ¿Cuánto les están cobrando los autos? 120. 120 por persona. Claro. Bueno, esta es la situación, 120 soles por persona. Vamos a conversar allá con una representante de la SUTRAN. A ver, señora, ¿cómo está? Buenos días. Una consultita. ¿Ya salió el comunicado con respecto...? Ahí está nuestro coordinador. Se puede acercar. ¿Cuál es el coordinador? Le va a dar información. En la caseta está. ¿Pero ha salido algún comunicado? Le van a indicar. Le van a dar información ahí. Sí, ahí le van a informar. Bueno, muchísimas gracias. La señorita acá no quiere dar mayor información. Me dice que hay un coordinador, pero lo cierto es que nos han señalado que hasta ahorita no llega nadie, y que solamente hay que esperar el comunicado oficial. Señor, una consulta. ¿Ya salió comunicado oficial de la SUTRAN sobre la salida? Nada, dice. Mientras no haya un comunicado oficial, ¿ustedes sí pueden salir de acá de terminar? No, dice. Depende de los pasajeros, dice. ¿Cómo depende? Pero, ¿cuál es en este caso la situación? Mientras haya un comunicado oficial... No podemos salir. ...y si no hay comunicado, ¿sí pueden salir? Ay, sí, claro. ¿Qué sabe de las personas, de sus compañeros que ya salieron muy temprano hacia Huancayo? No, recién el primer carro ha salido. ¿Hace cuánto tiempo? Ahorita, ahorita, media horita. Media horita. Ah, nacional. ¿Y lo que sabe, qué es lo que información maneja? No hay pase. No hay pase. No hay pase. No hay pase. Muy bien, muchísimas gracias. Un conductor nos señala de que no hay pase. Los señores de la SUTRAN nos indican de que hay un coordinador, pero lamentablemente el coordinador no da mayor declaraciones respecto a la situación para que informe a los pasajeros sobre el tema del bloqueo. Si es que van a salir o no van a salir. Ahí vemos representantes de la SUTRAN que están llegando. Vamos a acercarnos hacia ellos, Enrique, para poder confirmar si es que van a salir en este momento los señores conductores de acá. Vamos a conversar. Señor, buenos días. Una consulta. ¿Ya salió el comunicado oficial sobre si van a poder salir estos señores de acá de Hierbatero? Mira, nosotros ahorita no tenemos, ¿cómo se llama, la autorización para declarar cualquier cosita con la grave imagen? Sí, estamos ahorita comunicando a todos los... ¿Cuál es la situación para que los pasajeros sepan? No, a todos los medios de transporte le estamos comunicando el problema que hay en la carretera. ¿Ya, pero los pasajeros tienen el... Sí, le estamos informando. ¿No van a salir los vehículos? Por ahora no. O sea, por ahora no. Se les está informando del problema que hay en la carretera ahorita. Ya, pero por eso, ¿los vehículos de acá de Hierbateros no salen? No, no. Muy bien, muchísimas gracias. Acaban de escuchar la versión ya oficial de un miembro de la SUTRAN. Por ahora, los vehículos, los buses que están acá no van a salir. Y, mientras tanto, los vehículos menores, es decir, los autos que van hasta la carretera central, sierra central, ellos sí están saliendo con total normalidad. Incluso nos señalan que hasta 120 soles se están cobrando por persona el pasaje a los pasajeros. Vemos una gran cantidad de vehículos en estos momentos. Un miembro de la SUTRAN incluso está en la parte delantera hablando con uno de los conductores. Pero la situación es que estos vehículos, estos autos, son autos informales. Y muchas personas, por el apremio de llegar hasta su destino, están pagando hasta 120 soles. También hay que señalar que los pasajes que estaban 10 soles acá en los buses, acaban de subir a 20 nuevos soles. Pero la información en estos momentos, Enrique, es que, de acuerdo a lo que ha señalado un miembro de la SUTRAN, no van a salir los vehículos de acá, del terminal de Hierbateros, Enrique. Exacto. Se puede cobrar lo que se quiera, ¿no? Grego Arroz, pero ahí la oferta y la demanda no tienen nada que ver con esta paralización, que está ocurriendo por este peaje que había sido instalado en el kilómetro 123 Jennifer de la carretera central en Ticlio. Ya los choferes habían anunciado esta paralización. Y esto, a pesar de que hace algunos días el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la suspensión del cobro de este peaje.